Ocho días han pasado desde que un joven fue agredido presuntamente por un ciudadano de nacionalidad venezolana, quien hurtó la motocicleta y además intentó asesinar. Ha sido muy difícil porque hemos vivido una situación muy difícil. Esto lo pone a uno muy mal porque hemos sufrido muchas consecuencias por el motivo de la violencia. Y ahorita viene y nos pasa esto, pues entonces se pone uno demasiado de mal. El padre del agredido pide a su EPS brindar todas las garantías para que su hijo pueda tener buenas condiciones de vida. Por la EPS hasta el momento no se ha tenido ningún apoyo porque a uno le dieron los medicamentos que cubría y los que no cubren como que no los han querido dar porque no los cubre. Se está pidiendo que venga una, ¿cómo es? La terapeuta esa porque es que está tapado y casualmente hasta anoche le estaba diciendo que iba a tocar que llevarlo por urgencias. Eso no puede toser y eso a mí me pone mal porque tú ese es por ese hipito. Pero ahí tuvo que le colocaron. Las afectaciones físicas y psicológicas después de este intento de homicidio dejan ver las grandes secuelas con las que queda el joven y su familia. Está muy delicado. Una herida mucho grande que jamás yo me imaginé que fuera tan grande. Está viviendo porque Dios es grande, misericordia y no permitió que ese hijo era el día. El muchacho está viviendo una situación muy difícil donde está muy amedrantado porque como que siente que a toda vez se acuesta a dormir y siente que le llega el agresor a agredirlo. Entonces pues pedimos también de que lo atendiera un psicólogo, un psiquiatra, no sé qué, dónde podrá, qué ayuda nos podrían brindar por esa parte. No solamente para él o de no para toda la familia que estamos enfermos. Asimismo, desde Azucap TV San Jorge y algunos comerciantes del municipio de Ucaña, se le hace entrega a esta familia de un mercado para que puedan sobrellevar la difícil situación. Hasta el momento las autoridades no han logrado la identificación y captura del agresor. ¡Gracias!